Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 27 de junio. Una joven de 21 años, oriunda del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar, fue hallada sin vida la mañana de este martes y al parecer con signos de violencia en un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, a donde se había trasladado hace un año a estudiar seguridad industrial y a trabajar. La víctima, que fue identificada como Laurí Guzmán, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 25 de junio. Esperemos que este caso no quede en junio, que las autoridades competentes se encarguen de aclarar los hechos y que el presunto responsable Jonathan pague por todo lo que ha hecho. Que sea feminicidio, que sea valido como feminicidio y no como homicidio. En la noche, para mi apartamento, yo le estaba abregando a abrir la puerta, yo le abrí la puerta, le dije, ¿usted vivía acá? Entonces me dijo, sí señora, le dije, ah, qué bien, no más, pero yo no le pregunté en qué apartamento vivía ni nada. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? No, pues no, no he escuchado ningún comentario. La administradora, pues no sé, porque... ¿Quién se dio cuenta de qué cuerpo estaba ahí? La misma señora que le arrendó la habitación. La misma señora que le arrendó la habitación. ¿Esto es una habitación? Sí, a él le arrendaron una habitación. La Fiscalía General de la Nación, seccional Cesar, realiza las debidas indagaciones para establecer si en Valledupar hay casas de piques, luego de los desmembramientos hallados en la margen derecha del río Guatapurí. Hasta este momento la Fiscalía no cuenta con una información o unos elementos probatorios que así lo afirmen. Sin embargo, las líneas investigativas se están orientando hacia el sector donde han sido los hallazgos para hacer un análisis, para determinar qué corredores, qué actividad se presenta en este sector, qué influencia tiene de actividad delincuencial y si se trataría eventualmente de los mismos integrantes de algún grupo delincuencial que se esté ajusticiando o que esté tomando esta modalidad de retaliación por algunas circunstancias. A la cárcel fue enviado Brian Parra Florian, de 22 años, como presunto responsable del homicidio de Diego Armando Lima Martínez, hijo del líder comunal del barrio Francisco Javier de Valledupar. Este hecho ocurrió el 3 de julio del año 2022, en el sector en mención luego de que la víctima recibió dos puñaladas en medio de un hurto. Ante el Ministerio de Defensa y el Comisionado de Paz, la Gobernación del Cesar y la Policía pidieron presencia de la Armada Nacional y mayor inteligencia para contrarrestar las afectaciones de orden público en Pelaya. Mañana se realizará en dicha población un nuevo Consejo de Seguridad para evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha en materia de seguridad. En un centro médico falleció Leider Bermúdez, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 8 de junio, cuando se desplazaba como parrillero en una motocicleta a la cual chocó de frente con un bus afiliado a la empresa Copetran, en la vía que comunica a los municipios El Copey y Bosconia Cesar. En este siniestro falleció en el lugar José Sarmiento. Por solicitud de las autoridades aruacas, la Fiscalía habilitó un punto de atención en Nabucímaque, donde la comunidad indígena podrá interponer denuncias de tres tipos de delitos penales. Va a ser una persona de ellos, una mujer destacada de la comunidad arhuaca, para que atienda este punto de atención de la Fiscalía como receptora de denuncias. ¿Qué delitos va a conocer esta funcionaria? Por orden judicial fue capturado Luis Darío Mestre, de 21 años, perteneciente a la etnia arhuaca, presuntamente por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con el punible de acto sexual violento con menor de edad. Este aberrante hecho, según las autoridades, ocurrió en zona rural de Pueblo Bello Cesar el pasado 20 de mayo. Nuevos detalles se conocieron sobre el modo operandis de la banda delincuencial Los Menores de Villa Rosario, dedicada a la extorsión a comerciantes, tiendas, transeúntes, pagodiarios, vehículos, repartidores de bebidas y víveres, teniendo como injerencia los sectores de Villa Rosario, Villa Castro, Pescalito, Las Manuelitas, Los Cocos y la invasión cola de caballo en la margen derecha del río Guatafurí. La ciudadanía cansada de este flagelo a hurtos, a comerciantes, a los distribuidores de víveres, de licores, denunciaron, fueron más de 12 denuncias, cámaras de vigilancia, también logramos extraer algunos apartes de los videos y, por supuesto, la información que la ciudadanía suministró. Sábado 15 de julio, casete y estadero La Tricolor, en la Gran Pico Manía, en honor a la Virgen del Carmen. Agéndate para este próximo 15 de julio para el gran concierto de Champeta, La Virgen del Carmen, en el estadero La Tricolor de Valledupar. Bueno, Valledupar, la invitación es para este sábado 15 de julio, la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, en el estadero La Tricolor, al lado de Biblos. Donde estarán las cinco máquinas, o sea, los cinco pico más pegados del momento, como lo es el Dani, el Nefi, el Intocable, el David y el Jamaiquino Turbo. Ya lo sabes, una fiesta que no te puedes perder. El valor de las entradas, 10 mil pesitos. Muchas personas me preguntan, dicen, que cómo es que las mujeres solteras toman gratis. Sí, es correcto, las mujeres solteras toman gratis. El combo de mujeres que entren, de cuatro, de cinco mujeres, se les estará obsequiando una botella de ron.